Se trata de seis volúmenes que contienen los textos de los Amicus Curiae que fueron enviados el pasado 6 de marzo a la Corte Suprema Norteamericana solicitando la revisión del caso de los cinco. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada, explicó a la prensa que las publicaciones incluyen las peticiones de los 10 premios Nobel, organizaciones internacionales legales y de derechos humanos, así como parlamentarios y académicos del mundo. La lectura de todos esos documentos, junto con la petición que presentó la defensa a comienzos de este año, permite tener una idea completa de la naturaleza del caso que tiene antes de ir a la Corte Suprema y aquí están todos los argumentos desde todos los ángulos posibles, desde los especialistas en derecho hasta los especialistas en Estados Unidos, los especialistas en Miami y los interesados en que se haga justicia. Esperamos que el Tribunal Supremo admita la revisión del caso, dijo Alarcón. Acoja lo que está pidiendo prácticamente la humanidad entera. Igualmente el presidente del Parlamento reiteró que el proceso legal de los cinco está plagado de innumerables violaciones y recalcó que independientemente de la decisión de la Corte Suprema, el presidente norteamericano tiene la facultad para retirar los cargos contra los cinco en cualquier momento. El presidente puede y debe retirar los cargos falsos que fueron formulados contra nuestros cinco compañeros. Él tiene, repito, la facultad para poner fin a esta situación por donde debe ser, que es retirando los cargos, las acusaciones que formuló. Presentados documentos a Minkus Curiae, de apoyo a los cinco. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.